Bueno, pues bienvenidos al programa, bienvenidos al consultorio número 5, en el que hoy vamos a tratar de desvelar el significado de tres palabras que a menudo se están confundiendo. Vamos a hablar de la timidez, de la introversión y de la fobia social. Bueno, estos tres conceptos van a estar dentro de lo que muchas veces denominamos ansiedad social, que es uno de los trastornos de ansiedad por antonomasia, pero bueno, vamos a tratar de definirlos para poder entender mejor de lo que estamos hablando y poder... porque yo siempre digo que el significado de las palabras y la forma en cómo nombramos a lo que nos está pasando, pues va a tener mucha importancia en la repercusión y en cómo vamos a ir afrontando las diferentes situaciones de la vida. Entonces, en este caso, deciros antes de nada que nos falta esto. Somos miembros de amadab.com y de lateoríadelamente.com. Somos dos... son dos páginas que están dedicadas a la divulgación de la psicología, de nuestro labor a nivel de nuestra clínica, de nuestra consulta y también a la divulgación de lo que son los diferentes trastornos de ansiedad. Bueno, de la psicología, porque vamos a ver muchas cuestiones en sí de la psicología en general, pero sobre todo estamos muy enfocados a todo lo que son los trastornos de ansiedad. Deciros también y advertiros que esto, recomendaros, no lo toméis como un diagnóstico. Lo que vais a escuchar ahora no simplemente es daros información, pero para ser diagnosticados, para... es mejor que lo haga uno mismo, es mucho más interesante que acudáis a un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que pueda deciros con exactitud un poco qué es lo que os está pasando. Esto simplemente es para que, bueno, os pueda sonar o si ya de alguna manera os sentís que habéis sido diagnosticados dentro de este trastorno, bueno, pues que podamos profundizar un poquito más en él. La consulta que nos viene esta vez nos la hace Regina y dice, bueno, pues esto es lo mismo, la timidez, ser introvertido y tener fobia social. Bueno, pues vamos a tratar de investigar. La timidez, la timidez vamos a hablar en principio como un estado de ánimo, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Timidez es un estado de ánimo. ¿Es un estado de ánimo común a la especie humana? Pues sí, es un estado de ánimo común a la especie humana. La inhibición social es una respuesta que está programada desde nuestro nacimiento. Entonces, resulta que sí que es cierto que ha sido una respuesta que nos ha servido como especie para, como ha sido como un poco ese lubricante que ha permitido también que exista una organización social, ¿vale? El ser humano es un ser social porque para su supervivencia ha sido necesario esta faceta social y, bueno, pues la inhibición social forma parte de una de estas respuestas que nos ha ayudado como especie, como hemos dicho, a salir adelante. Se va a mostrar esta timidez en diferentes etapas de la vida. En algunas etapas va a ser más prominente que en otras. Por ejemplo, todos los niños, casi todos los niños, tienen una etapa en la cual se muestran tímidos, sobre todo ante otros adultos. Es una etapa necesaria para su crecimiento y porque les va a ayudar también a conformarse. Como personas necesitan también cierto miedo al otro para poder sobrevivir, ¿vale? Es simplemente, como hemos dicho, una cuestión de supervivencia. Luego, más adelante, en la adolescencia suele haber un rebrote en esta sensación porque hay una necesidad de afirmación del yo, así que la timidez también va a estar dentro de las respuestas clásicas de la adolescencia. Y, bueno, a lo largo de la vida, pues se puede, podemos tener diferentes etapas en las cuales nos podamos sentir más o menos tímidos, pero en principio vamos a sentir esto no como un trastorno, sino como un estado de ánimo. La respuesta de inhibición es una de las respuestas clásicas que los seres humanos tenemos dentro de nuestro paquete de ansiedad, ¿vale? La ansiedad es una respuesta que nos va a servir para sobrevivir ante determinadas situaciones. Bueno, es una forma de responder de nuestro cuerpo que va desde a nivel sintomatológico, a nivel hormonal, a nivel, bueno, hay muchas cuestiones para ir viendo ahí, pero en principio el estrés nos posibilita tres respuestas básicas. Uno puede ser la lucha o la huida, suelen ser las dos más básicas, pero luego está la inhibición. Nunca habéis visto un animal que se hace el muerto, ¿vale? Resulta que la paralización en determinados momentos puede ser útil, ¿vale? Y dentro de este paquete de respuestas que es la ansiedad, la inhibición forma parte de una de estas respuestas clásicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la inhibición nos puede servir, como hemos dicho, para organizarnos como especie. Si no, estaríamos peleándonos peleándonos todo el día porque estaríamos cuestionando la dominancia o la jerarquía todo el rato, ¿vale? Entonces, bueno, es cierto que nos ha posibilitado no tener que no existan unas confrontaciones continuas entre los miembros de la especie, bueno, pues sino que la inhibición permite que uno no tenga un papel tan protagonista todo el rato, pueda estar en el grupo desde otro lugar y eso, bueno, pues nos ha ayudado, como he dicho antes. Entonces, bueno, la introversión, sin embargo, es otra cuestión. La introversión ya es un rasgo de carácter. El carácter es una serie de respuestas normalmente fijas que se mantienen a lo largo de la vida del individuo y que van conformando su personalidad. Entonces, extrovertidos e introvertidos son rasgos de carácter que tienen que ver con cómo se organiza la energía de ese individuo. Las personas que son introvertidas son personas que tienen una gran energía interna, es decir, tienen mucha imaginación, su cerebro está constantemente organizándose, está constantemente, lo que hablamos ahí, tiene personas con fantasía, con una capacidad... Son personas que se lo pasan bien solos. Yo siempre digo que es como la posibilidad de cuando uno... De ser divertido para uno mismo, ¿no? Por así decirlo. Bien, esto no lo tienen todos los individuos. Un tercio de las personas, aproximadamente, se sabe, son así. Pero los otros dos tercios, o por lo menos hay otro tercio que no se sabe y no se engloba muy bien, diríamos que otro tercio de la población necesita, ¿vale? Tiene una baja energía interna, eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente una configuración y necesita para recargar su energía del contacto social, del contacto con los otros. Eso es un extrovertido, ¿vale? Introvertido necesita para recargar las pilas el contacto con su mundo interior y suele saturarse cuando encuentra demasiados estímulos porque ya en sí su nivel de arousal, de activación, de asalto y una persona extrovertida, al revés, necesita de los otros para recargar esas pilas. Os voy a poner un vídeo de una charla de una mujer, se llama Susan Cain, que ha escrito un libro que es muy interesante que se llama El poder de los introvertidos en un mundo que nunca deja de hablar. Bueno, pues, hala, dentro vídeo. Recursemos en un libro de la ciudad de California, que lo he creado en un libro de la ciudad. Y yo he pensado que es un tipo de camp, pero mejor. Y yo he pensado que was going to be just like this, pero mejor. Y yo he pensado que ten girls sitios en una cabina, cosily reading books en sus matching nightgones. Y yo he pensado que era como un party en un alcohol, y el primer día, el rey, la counselor, nos reunió al día y nos enseñó un ensayo que nos enseñó que nos enseñó a hacer cada día para el resto de la semana instill camp spirit y lo hizo así. ROWDIE, que es la manera que nos llamó el rowdy, 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 vamos a ir rowdy. No, 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 no. pero recited the cheer I recited the cheer along with everybody else I did my best and I just waited for the time that I could go off and read my books but the first time that I took my book out of my suitcase the coolest girl in the bunk came up to me and she asked me why are you being so mellow mellow of course being the exact opposite of R-O-W-D-I-E and then the second time I tried it the counselor came up to me with a concerned expression on her face and she repeated the point about Camp Spirit and said we should all really work very hard to be outgoing and so I put my books away back in their suitcase and I put them under my bed and there they stayed for the rest of the summer and I felt kind of guilty about this I felt as if the books needed me somehow and they were calling out to me and I was forsaking them but I did forsake them and I didn't open that suitcase again until I was back home with my family at the end of the summer now I tell you this story about summer camp I could have told you 50 others just like it all the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way to go and that I should be trying to pass as more of an extrovert and I always sensed deep down that this was wrong and that introverts were pretty excellent just as they were but for years I denied this intuition and so I became a Wall Street lawyer of all things instead of the writer that I had always longed to be partly because I needed to prove to myself that I could be bold and assertive too and I was always going off to crowded bars when I really would have preferred to just have a nice dinner with friends and I made these self-negating choices so reflexively that I wasn't even aware that I was making them now this is what many introverts do and it's our loss for sure but it is also our colleagues' loss and our community's loss and at the risk of sounding grandiose it is the world's loss because when it comes to creativity and to leadership we need introverts doing what they do best a third to a half of the population are introverts a third to a half so that's one out of every two or three people you know so even if you're an extrovert yourself you know I'm talking about your co-workers and your spouses and your children and the person sitting right next to you right now all of them subject to this bias that is pretty deep and real in our society we all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing now to see the bias clearly you need to understand what introversion is and it's different from being shy shyness is about fear of social judgment introversion is more about how do you respond to stimulation including social stimulation so extroverts really crave large amounts of stimulation whereas introverts feel at their most alive and their most switched on and their most capable when they're in quieter, more low-key environments not all the time you know these things are in absolute but a lot of the time so the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation that is right for us but now here's where the bias comes in our most important institutions our schools and our workplaces they are designed mostly for extroverts and for extroverts need for lots of stimulation and also we are living through this belief system we have a belief system right now that I call the new group sync which holds that all creativity and all productivity comes from a very oddly gregarious place well, what do you think? it is interesting and it is interesting especially because this person is defending that every time that we are different it is saying that we are different and as we are different it means that each one will function better in an environment or in another but that one person is not erroneous by this is not erroneous but that, in other words it is necessary to find what is your best way to function a menudo I always say that in the consult the consult it is not to change the personality of the individuals and the work terapéutic it is not to change the personality of the individuals but to that the individuals understand how to place better ante the situations aprovechando sus características naturales realizando lo que en otras corrientes se llaman a veces ajustes creativos ¿vale? aquí tenéis un ejemplo de lo que es un introvertido un introvertido necesita como vemos este espacio interior y a veces se siente más violentado de costumbre cuando otras personas intentan traspasar esa barrera y esa barrera no tiene por qué ser mala esa persona cuando ya no necesite en ese momento esa barrera bueno pues se va a poder relacionar con los otros pero de primeras necesita de ese espacio como hemos dicho la persona suele experimentar una saturación a menudo ante las interacciones sociales sobre todo cuando estas duran mucho tiempo y esa interacción les agota y físicamente les deja bajitos entonces bueno vamos a ver en este caso si que esto es una serie de ilustraciones de que hay una ilustradora que corre por ahí por internet que realizó unos 17 dibujos para intentar entender mejor creo que se llama Anna Boyle entonces intentó realizar estos 17 gráficos os voy a enseñar solo un par dos o tres de ellos para intentar divulgar o hacer conocer cómo se siente una persona introvertida aquí habla un poco del conocimiento de ser introvertido de las grandes ventajas que también tiene el ser introvertido porque ya os digo tiene sus peculiaridades y como sistema es un sistema que funciona bien ante determinadas situaciones o adversidades son personas con una gran capacidad de imaginación un gran conocimiento también de sí mismos por lo tanto tienen quizá una vez la capacidad de observación por lo tanto son más capaces de comprender a los otros tienen una serie también de habilidades más avanzadas en ocasiones de pensamiento y bueno como os digo su estado natural a veces es esa necesidad de espacio ¿vale? que tenemos que respetar y las personas que son introvertidas tienen que respetar ese espacio no tienen que adaptarse a un mundo que les está forzando constantemente sino que tienen bueno que más o menos llevar esa forma de ese rasgo de carácter y entenderlo y no tropezarse con él porque el problema es cuando nos empezamos a tropezar con él cuando nos empezamos a sentir inadecuados porque ahí ya empezamos a tener un problema lo que la gente normalmente aquí en este gráfico dice bueno que podía ser malentendido esto de ser introvertido pues ser socialmente raro odiar esa misantropía y eso odiar a las personas la timidez normalmente personas que les gusta bueno pues esto que se llama los nerds o los frikis ser demasiado serios gente que no tiene habilidades para ser extrovertida en cambio de nuevo volvemos aquí esta autora lo ejemplifica muy bien y pone es un término amplio que hace referencia a un diverso grupo de personas que recargan sus energías pasando tiempo a solas bien vamos por último a definir que es la fobia social aquí ya si estamos hablando de un trastorno vale estamos hablando de una fobia y lo que caracteriza una fobia ya sabemos por otros programas o porque ya lo hemos hablado bastante en otras ocasiones lo que diferencia una fobia de un miedo o de algo transitorio de una timidez por ejemplo en este caso temporal sería en este caso la intensidad es decir ya no estamos hablando de un miedo que pueda ser normal sino un miedo paralizante que afecta de sobremanera al individuo por otro lado estamos hablando de una interferencia en la vida cotidiana de la persona es decir se puede tener un miedo normal pero si ese miedo está interfiriendo en las diferentes áreas o esferas de la vida cotidiana de la persona ya si tenemos un problema o un trastorno que está afectando por otro lado hablamos de la irracionalidad de la persona a pesar de que pueda entender a nivel racional lo que le está pasando no tiene un control sobre la situación y sobre cómo está viviendo lo que le ocurre de hecho por ejemplo dentro de la fobia social lo común en las personas es decir bueno pues si yo puedo aceptar que pueda existir la timidez o no o puedo aceptar que me pueda sentir cortado o cortada en un momento determinado pero lo mío no es normal porque me siento cortado en situaciones donde normalmente no me debería sentir así ¿no? ¿por qué me voy a sentir así cuando saludo a alguien conocido? ¿por qué me siento así cuando simplemente estoy en el metro y estoy rodeado de gente? bueno pues aquí está yo creo que una de las claves la persona no puede aceptar o digamos tiene especial aversión a la respuesta de inhibición que hablamos antes una respuesta normal que es una respuesta de inhibición las personas con fobia social lo viven sobre todo como un rasgo que les está delatando y que les está digamos que yo tengo que trabajar mucho con el miedo al miedo ¿de acuerdo? el miedo al miedo dentro de las personas que tienen digamos agorafobia pues aparece y es el miedo a que su propia reacción de pánico les lleve a el descontrol la locura la muerte en este caso sería con respecto a la agorafobia pero ¿qué haría una persona que tiene ansiedad social? bueno pues tendrían miedo a mostrar esa respuesta de miedo ¿vale? esta es la clave para empezar a intentar entender y comprender este trastorno ¿vale? entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿vale? que la persona está continuamente en una especie de juego de espías tiene que mantener el tipo todo el rato pero su cuerpo le traiciona a través de la sintomatología su mente le traiciona quedándose en blanco entonces son respuestas que no puede admitir y como no puede admitir esa respuesta normalmente tiene que realizar una conducta de evitación para evitar el pánico a la propia sensación de vergüenza entonces normalmente son personas que tienden a evitar aquellas interacciones sociales donde podrían tener esa ansiedad que les dé la tasa bueno muchos de los síntomas que podemos ver aquí bueno pues vamos a realizar un listado más o menos rápido bueno las fiestas las reuniones sensaciones a veces tienen la sensación de no poder escapar de una situación tener que quedarse y quedarse en evidencia quedarse en el centro de atención en ese lugar no significa que son personas a las que no les gusta ser el centro de atención yo creo que ser el centro de atención a casi todo el mundo le puede gustar estas son personas que temen ser el centro de atención y fastidiarla porque cada vez que de alguna manera se sienten ahí en el punto de mira bueno pues parece que van a hacer algo como hemos dicho antes que les va a perjudicar en su interacción social evitan normalmente las presentaciones en público una situación temida pues bueno pues imaginamos que tenemos una dinámica de trabajo en las cuales bueno la gente se tiene que ir presentando bueno pues esto es una de las pesadillas yo conozco incluso personas que imaginaros en el mundo de la empresa a veces se hacen regalos por navidad y entonces bueno imaginaros un viaje cualquier cosa entonces bueno pues se hace una especie de convención o de reunión o de fiesta y entonces entregan los premios bueno pues las personas con tal de no subir a un escenario vamos prefieren no ir a Hawái antes que tener que subir a recoger un premio ¿vale? por eso digo que aparece esa interacción continuamente son personas que se sienten evaluados porque están proyectando esa evaluación la propia el propio juicio que tienen ellos sobre sí mismos lo proyectan en los demás los demás no son más que una prolongación de su propio juicio en este caso aparece por otro lado este pánico escénico y este terror a dirigirse a un público o a un grupo de amigos y por otro lado por último hay una cierta aversión bueno ahí vamos a ver otros tres más hay una aversión a realizar pues a veces estas llamadas telefónicas primero porque pueden temer ser escuchados por parte de los otros y por otro lado como no tienen más que el apoyo de su voz en algunas ocasiones sobre todo cuando temen el temblor de voz etcétera etcétera bueno pues temen el interaccionar con los otros mediante el teléfono al no poder apoyarse en gestos se sienten más desnudos cuando están hablando por teléfono hay una dificultad o una carencia en ocasiones de habilidades sociales sobre todo porque hay una falta de práctica de esas habilidades sociales y bueno pues por otro lado tienden a salirse de aquellos lugares en los que se pueden sentir encerrados no encerrados físicamente sino encerrados a nivel social vale entonces bueno hasta aquí vamos a poner esta diferenciación entre timidez entre introversión y entre fobia social bueno pues yo soy Rubén Casado muchas gracias por haber estado ahí y esto ha sido la teoría de la mente y esto ha sido y esto ha sido muy importante y esto ha sido